Música Siempre para nosotros en Metrópolis es motivo de alegría y de entusiasmo iniciar estas entregas que desde 1998 sin fallar la hacemos. También es importante destacar como en medio de la pandemia gracias a la colaboración del canal de AME, canal 47 gracias a la colaboración de ese equipo estupendo que tenemos, Tayana no solo del equipo de planta sino también del máster de Don Juan que siempre está pendiente de Metrópolis gracias a Carlos Polanco, a Smerling, a todo ese equipo que ha podido adaptarse a esta manera de hacer Metrópolis y hacer comunicación en tiempo de pandemia y también naturalmente a tu equipo, Tayana Murak Ramis que es colaborador con el nuestro es un solo equipo con distintas habilidades y distintas funciones. Si damos las gracias tenemos que mencionar naturalmente a los patrocinadores fieles que hemos tenido, algunos desde 1998 y otros en tiempo de pandemia que no nos abandonan y que vuelven y confían, que confían en nosotros. Curinde tiene el primer lugar y todos esos amigos de Curaçao sin duda siempre están y han estado con nosotros. Estamos en el mes de la patria antes podríamos decir que el mes de carnaval también pero con las restricciones y eso es un aviso para Curaçao nosotros no vamos a tener carnaval de manera oficial aunque como nos dicen aquí los muchachos en muchos municipios, en muchas provincias violentando un poco las reglas salen algunos disfrazados, algunos diablos cojuelos y demás y el mes de la patria tiene sus efemérides inmancables naturalmente la semana pasada hacíamos alusión al desembarco de caracoles esta semana correspondería ya al asesinato al fusilamiento de Francisco Alberto Camaño de Ño porque fue el 16 pero lo hicimos compartiendo con ustedes y gracias a las personas que nos manifestaron su satisfacción compartiendo con ustedes el documental o algunos segmentos porque es muy extenso del documental de Carlos Julio Félix así que eso es parte de febrero también y naturalmente el 27 y no nos vamos a adelantar a lo que podría o no podría ocurrir pero el 27 es la rendición de cuentas la primera rendición de cuentas del presidente de la República Luis Abinader Corona pero también se ha empeñado el diputado Botello en decir que él va a continuar sus reclamos en procura de la entrega de los fondos de pensiones y él insiste que él no es que organiza los desórdenes que los desórdenes los organizan otros de modo que las expectativas para el 27 de febrero es que en efecto en la explanada frontal del Congreso, de la Asamblea Nacional donde va a rendir cuentas el presidente esté ocupada por reclamantes y eso desluciría el acto y algo quizás mucho más delicado expondría la rebelión la condición de indómito del diputado Botello que definitivamente no se desiste no se desiste a acatar o no acata las recomendaciones de sus iguales para comportarse de manera diferente antes de uno de los temas fundamentales de este metrópolis que tiene que ver con la llegada de las vacunas con la despedida de Johnny Pacheco y con algo muy importante que está pasando en Cuba después de patria o vida como los jóvenes parece que van a estremecer lo que durante mucho tiempo otros no pudieron conmover pero antes de eso es ineludible recordar en metrópolis que el 16 de febrero se cumplió el primer aniversario de la suspensión de las elecciones municipales la suspensión dramática de esas elecciones a las 11 y 11 de la mañana con una historia todavía no completada porque hubo una narrativa perniciosa que pervirtió todo aquello y provocó algo también histórico que fue la ocupación de la plaza de la bandera y el constante reclamo de la juventud contra la junta central electoral para que explicara qué había pasado simple y llanamente o contundentemente fue un fallo en el sistema del voto automatizado no hubo mano misteriosa no hubo mano maestra pero ese pleno fue que se siguió todos los embates del momento de la coyuntura partidista y política un año después esos manifestantes no mencionan al director de cómputos al director de informática de la junta central electoral el responsable de poner en marcha ese sistema y no se acercan a toda la narrativa que aquel pleno expuso de manera reiterada y que no fue escuchada ahí están en la junta central electoral las personas que tuvieron corresponsabilidad en aquel fallo y será importante que algún día cuando se quiera analizar aquello pues se busquen a las personas que realmente conocen qué ocurrió pero reitero no hubo una intención dolosa en aquello el mérito de ese pleno pasado es que en menos de 15 días organizó unas exitosas elecciones municipales y luego debido a la pandemia organizó las otras elecciones y todas las personas todos los políticos todos los cargos que participaron tanto en las elecciones del 15 de marzo como en las del 5 de julio están desempeñando sus cargos sin ningún inconveniente pero es importante recordar y mencionar ese hecho realmente histórico primera vez que se suspenden unas elecciones municipales fueron pero se suspenden unas elecciones en la república dominicana y ese 16 de febrero pero en el 1973 hablando de efemérides fue el fusilamiento de Francisco Alberto Camaño nos decían los muchachos cuando vieron el documental de Carlos Julio Fénix que no se imaginaban jamás que había responsables y hubo nombres que nunca negaron que ellos fusilaron a Francisco Alberto Camaño de Ñó y eso fue así para entender esa asunción de responsabilidad sin ningún rubor también hay que entender la coyuntura política y lo que se jugaba en ese momento en términos de geopolítica también en la república dominicana volvía Camaño después de haber salido del país luego de la revolución y de desaparecer de la sede diplomática donde estaba erradicado volvía ya a un país diferente con unas fuerzas armadas distintas y eso fue lo que permitió que no concitar el apoyo entre sus pares entre sus mismos compañeros militares que como mencionábamos la semana pasada ahí mismo hubo traición y sorpresa que tú haces Francis aquí y de esa manera pero son efemérides que cada vez que pasan los años se van distorsionando nos vamos olvidando corriendo el riesgo de quedarnos sin la memoria histórica que es determinante para el desarrollo y para la fortaleza de los pueblos para conformar la identidad política histórica social de cada una de las sociedades a las cuales pertenecemos a las cuales pertenece un grupo humano si antes de pasar al segmento de la vacunación con todos los detalles no podemos soslayar el problema con Haití que la semana pasada lo discutíamos y lo evaluábamos incluso compartiendo algunos algunas imágenes de un ciclo de análisis del problema dominico haitiano que hicimos hace unos años con la participación de sociólogos de políticos de historiadores pero esta vez tenemos un inconveniente extra que puede comprometer la responsabilidad internacional del estado dominicano se trata de la llegada al país de dos de los principales responsables del ataque contra el presidente Moss en Haití ellos llegaron al país algunos están reclamando el cómo llegaron al país sin pasaporte sin visas y el vehículo pasó sin ningún inconveniente por la frontera pero hasta este momento hasta el momento de metrópolis no sabíamos el estatus de un ex gobernador y de un ex alcalde ellos alegan que si regresan a Haití son personas muertas pero otros sectores de la sociedad políticos del funcionariado también solicita una explicación a las autoridades dominicanas reitero cómo entraron quién les permitió entrar y cuál va a ser el estatus de esos dos ciudadanos haitianos dos políticos haitianos que están en la república dominicana y que dirigieron una un ataque en contra de el presidente aún vigente en el país vecino de modo que esto fue una especie de resumen antes de continuar con la agenda de metrópolis en este febrero vamos a regresar con la campaña de vacunación con las expectativas y con la necesidad de no bajar la guardia a pesar de tener las vacunas y de haber iniciado la campaña vamos a hacer una pausa bueno de alguna manera había una especie de descreimiento de desesperanza porque el presidente se había referido en distintas oportunidades sobre la llegada la compra la adquisición de las vacunas de AstraZeneca para iniciar el tan esperado proceso de vacunación en la república dominicana sin embargo las vacunas no llegaban la semana pasada inició con una convocatoria de el gabinete de salud de todo el equipo sanitario explicando el protocolo de vacunación algunas personas decíamos bueno están hablando del protocolo de vacunación pero donde están las vacunas había una especie de de esa de esa duda tan habitual entre todos nosotros y entre cualquier comunidad nos están explicando cómo nos van a vacunar pero con qué nos van a vacunar incluso se habló de primero el personal de trabajo sanitario de trabajo en hospitales en clínicas no solamente el personal médico sino todo el personal de servicio de limpieza se habló después de la población con determinadas condiciones de salud además de la edad personas hipertensas personas diabéticas se habló después de personas de más de 60 años pero sin condición de morbilidad etcétera pero donde estaban las vacunas y oh sorpresa no concluía esa rueda de prensa no concluía esa exhortación o esa comunicación que nos decía cómo nos iban a vacunar sin aún tener las vacunas cuando de repente nos enteramos que estaba por llegar el primer cargamento de vacunas pero no las vacunas contratadas a AstraZeneca sino unas vacunas compradas en la India debido a diligencias desesperadas y urgentes que había hecho el poder ejecutivo también en colaboración con las personas del servicio diplomático acreditado en la India llegaron las vacunas sin dudas una esperanza una una celebración aunque también sin duda con unas dosis muy muy pequeñas 20 mil vacunas de acuerdo con los expertos no es una cantidad que permita ni por asomo vacunar a la población que necesita la inmunización contra el contagio y para evitar la COVID-19 después hubo otra información que dijo o que dice que vienen 30 mil unidades más también desde la India ¿qué pasó después de eso? o concomitante que fue la plana mayor a recibir el furgón con las vacunas un saludo para nuestro compañero de trabajo Freddy que dice que no está de acuerdo con que el presidente haya ido a recibirlo bueno pero fue el presidente fue la vicepresidenta fueron algunos ministros y al día siguiente se inició la vacunación ya con el protocolo que nos habían informado que se iba a seguir y comenzaron por el emblemático hospital Ramón de Lara ¿por qué decimos emblemático hospital Ramón de Lara? porque fue a ese hospital donde primero llegaron los casos de COVID-19 fue en ese hospital yo no sé si ustedes recuerdan que estuvo semana tras semana aquel italiano que fue el detonante antes de la de la señora de San Francisco de Macorís y ahí estuvo el italiano que salió rejuvenecido y feliz y todo ese personal desde la gestión pasada desde el gobierno pasado se dedicó en cuerpo y alma a tratar los casos que llegaron ahí es importante y doloroso destacar que en ese hospital bajo los cuidados esmerados de ese personal fallecieron muchas personas queridas se recuperaron también otras pero sin duda si por algún hospital había que empezar era y fue donde comenzó en el hospital Ramón de Lara de inmediato vino la manifestación de los médicos de las enfermeras vacunados diciendo que no sentían nada exhortando a la población a vacunar y ahí hay otro detalle Asisa ha hecho una encuesta muy importante la encuesta de Asisa dice que la mayoría de la población dominicana confiaría en la exhortación que le haga para vacunarse un ministro religioso de la religión a la cual pertenezcan una exhortación también de cualquier persona que pertenezca a la comunidad médica no de políticos ni de comunicadores y eso es muy importante tener en cuenta porque de alguna manera y con la gracia que nosotros asumimos también de alguna manera con el compromiso se está exhortando a vacunar así como si fuera vámonos de gira vámonos para la toma de San Cristóbal pero la población conforme a esa encuesta de Asisa dice que no se lleva de esas exhortaciones de ese ven a vacunarte que necesitamos que te vacunes sino de una persona que le merezca contundente credibilidad eso debe llegar a las altas instancias de mando en la República Dominicana para que no se desperdicien recursos pero no solo que no se desperdicien recursos sino que no se desperdicien capacidades de personas que se creen que de verdad tienen un liderazgo colectivo y lo tienen en una minoría y además no tienen la credibilidad suficiente pero no porque sean honestos deshonestos porque tengan carisma o porque no lo tengan es para el caso de la especie para instar a la vacunación de modo que hay que tener cuidado con eso quien exhorte tiene que ser una persona que conozca de medicina y que la duda la duda razonable que se tenga para dejarse poner o no la vacuna porque es voluntario sea satisfecha con esa exhortación y a propósito de la voluntariedad eso es importante y no solo la voluntariedad sino que tú tienes que firmar la autorización que permita que sí acepte que diga que sí tú aceptas la vacunación de todos modos estamos haciendo esta disquisición pero todavía a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no nos ha llegado el turno ni nos va a llegar por ahora exacto no se sorprendan ahora es a la comunidad médica del país la comunidad médica y toda la comunidad relacionada con la asistencia sanitaria que eso incluye y ha sido muy bien recibido el personal de apoyo el personal de limpieza el personal que atiende la cafetería del hospital la cafetería de la clínica el que limpia las ventanas el que recoge la basura esos van a ser los primeros lugares con la recepción de la vacuna reitero para la población y conforme a la agenda y al protocolo elaborado por la comisión sanitaria la comisión de salud esto se acabará a final de año pero es importante que vayamos haciendo acopio de información y llegando a la certeza o a la convicción de que es o puede ser favorable la vacunación más que importante es decir y ahí vienen las las contradicciones posiblemente y ahí afloran las dudas que porque te vacunes no quiere decir que vas a salir a la calle libre sin mascarillas y a repartir besos y abrazos por doquier eso no es lo que plantea ninguna comunidad médica el jueves pasado leíamos las declaraciones más recientes quizás de uno de los epidemiólogos más respetados que es el doctor Fauci Fauci y él lo advierte te vas a vacunar pero ojo eso no significa mira los rostros del equipo que está aquí pero atención eso no significa que no te vayas a contagiar de nuevo eso no significa que contagiada o contagiado puedas afectar al otro eso lo que significa es que si te contagias va a ser menos adversa la situación te va a alejar te va a alejar de la sala de cuidados intensivos de eso se trata además hay que tener refuerzos así que no piensen si en su familia hay alguna enfermera algún practicante algún paramédico que se vacunó no crean que ya él está fuera de las estadísticas no y no lo decimos no lo decimos nosotros para compartir información porque sí es lo que dicen las personas que conocen el protocolo que conocen el procedimiento y que además ya han evaluado lo que ha ocurrido en otros lugares luego de recibir la vacuna y naturalmente dependiendo de cuál vacuna porque hay vacunas indias que es la que tenemos hay vacunas chinas hay vacunas rusas hay vacunas inglesas hubo un un acontecimiento una circunstancia y siempre nosotros tenemos circunstancias en nuestro país y sobre todo las personas que nos ven a través del canal de youtube fuera del país dominicanos y dominicanas deben sonreír con esto pero siempre hay una una especulación o una condición que nos hace o que alimenta el rumor hubo un hecho cierto el hecho cierto es que en enero la portavoz del presidente Luis Sabinader dijo que el presidente sería el primer dominicano que recibiría la vacuna no importaba no importaría de dónde viniera ahí tenemos el tweet de la señora Milagros Germán mira ahí dice el presidente será el primero en vacunarse no importa de dónde venga la vacuna y ta 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 pero sucede que llegó la vacuna y el presidente Luis Sabinader no la recibió vinieron las especulaciones los comentarios y lo que ha dicho la primera dama es que el presidente tiene suficientes anticuerpos para quitarle la dosis a una persona que posiblemente necesite esa inoculación más que él creo que la población se sintió satisfecha pero también se quedó un poco el vacío o la sorpresa porque tal como lo dijo el propio presidente de la república hay una parte de la población un poco bastante desconfiada con la posibilidad de recibir la vacuna y posiblemente si el primer ciudadano de la nación hubiera recibido la inoculación de la vacuna que tenemos ahora entre la comunidad médica la confianza hubiera aumentado y esa porción de la población que está un tanto escéptica con la vacuna bueno se sumara porque si el presidente de la república admitió en su cuerpo la vacuna pues ni modo vamos a seguirlo pero esa situación creo que como ciudadanía debemos compartir el entusiasmo y el optimismo del gobierno porque en la medida que más vacunas tengamos y que más personas vacunadas existan en la república dominicana hay puertas que se van a abrir y sobre todo la puerta que más esperamos que se abra y que no se cierre que es la puerta del turismo es importante destacar y no quisiera que pasáramos a otro segmento sin decirlo que naturalmente me lo recuerda Smerlin que la vacunación se extendió al Cibao se extendió al norte va a seguir en la vega de Puerto Plata Santiago con las dosis que tenemos por cierto el doctor Marte el director de CEDIMAT cuando se le mencionó las dosis que no son extraordinarias sino bastante ajustadas que primero fueron las 20.000 con las 30.000 que llegaron luego suman 50 el médico especialista dice que es mejor poner una primera dosis esas 50.000 que sea una primera dosis para la población en lugar de repartirla y ser mitad y mitad primera y segunda dosis porque en la medida que más personas tengan la vacuna es mucho mejor y es más hay más certezas de controlar la propagación de la COVID-19 de modo que como siempre desde marzo el asunto de la pandemia ocupa los primeros lugares en los comentarios esta vez con una muy buena noticia y naturalmente con la esperanza de que sigan llegando vacunas y de que siga la fe en el efecto de las mismas pero les recordamos así como se sorprendieron ustedes que todavía no le llega no nos toca a la población común y corriente hacer la cita para recibir la vacuna primero el personal sanitario y todo lo que tiene que ver con hospitales clínicas todo el personal que elabora en ese sector y tiene toda la la razón el equipo que diseña este protocolo para que comience por ahí porque son personas que están constantemente trabajando en contacto con los enfermos en contacto con los contagiados cuando regresemos vamos a tener otro panorama en metrópolis más agradable porque aunque es una despedida vamos a hablar de un grande de la música de un grande de la creación de un dominicano que la verdad es que enorgullece a los compueblanos a los conciudadanos a los connacionales se trata de Johnny Pacheco que se despidió esta semana y nosotros vamos a compartir con ustedes algunos testimonios y un documental pequeño una una estampa de ese grande que trascendió a través de la afania a través de su instrumento a través de sus composiciones otra pausa y a propósito de la muerte de la despedida de Johnny Pacheco José Antonio Rodríguez compartió parte de un trabajo que hizo un estudioso de la salsa peruano un peruano estudioso de la salsa en relación a Johnny Pacheco nosotros hemos querido compartir con ustedes ese segmento gracias José Antonio por compartirlo por compartirlo y yo creo que José Antonio Rodríguez es parte de las personas que es reverente nos inclinamos ante el talento ante el trabajo ante la permanencia de Johnny Pacheco prometemos hacer un programa especial con Johnny Pacheco que además de su talento de su trabajo tuvo tuvo el tino y el desprendimiento artístico de conformar de ayudar de dirigir a grandes de la salsa de modo que bueno me imagino que la salsera tendrá programas especiales y Jake Apellan por cierto vamos a invitarlo para hablar sobre Johnny Pacheco así que disfruten ese ese corto que gracias a José Antonio Rodríguez queremos compartir con ustedes homenaje a ese grande Johnny Pacheco adelante Smerling bueno si vas a hablar de mi vida vamos a aprovechar las partes de mi vida que son limpias porque algunos ya están media turbias cuando escuchamos la introducción de Agua de Clavelito de inmediato pensamos en Johnny Pacheco el músico dominicano al que muchos catalogan como uno de los padres de la salsa pero detrás de esa famosa canción está la vida de un personaje que nació en República Dominicana y que orgullosamente siempre lo recalcó yo nací en Santiago de los 30 caballeros ahora hay 29 porque yo estoy aquí con ustedes eso queda en la parte norte de la República donde salieron los mejores músicos y el mejor chivo Juan Azarías Pacheco Quinipín su nombre de pila no tenía la necesidad de irse de su país hasta que ocurrió algo con su padre quien era director musical de una importante orquesta bueno mi padre era director de orquesta en la República la ritmo del yaque entonces esto es una cosita muy privada delicada era la orquesta favorita del presidente Trujillo y Trujillo quiso cambiarle el nombre a la orquesta presidente Trujillo y mi padre le dijo que no que se fuera para el infierno donde pertenecía porque era un dictador entonces se pusieron medio curiosos y se vio obligado de salir del país la suerte que vinimos aquí a Nueva York y fue muy bien a todas las familias ese capricho del destino le cambió la vida a Pacheco tuvo que adaptarse a su nuevo barrio al Bronx y ser testigo de como la música cubana convivía con los migrantes en cuestión de música yo empecé a un promedio de cuando tenía como 17 años ahí fue el que empecé ya más o menos profesional o sea ya a los 17 años ya estabas tú en Nueva York llegaste desde me pagaban bien barato pero ya eran cuando a uno les pagan un baile ya es un profesional según la web herencia latina en 1953 Johnny ya tocaba percusión y cantaba en el conjunto del pianista Gil Suárez y un año después forma una banda de mambos denominada de chuchulecos boys Antónico Iva discípulo de Johnny Pacheco y su amigo personal refiere que en 1958 el músico le compra una flauta al cubano Belisario López y posteriormente quien le enseñaría los secretos de este instrumento sería José Fajardo todo esto sería lo previo al maravilloso junte de Johnny Pacheco y Charlie Palmieri en lo que fue la charanga Dubonet pero además hay algo Charlie sería uno de sus mejores amigos luego el productor Al Santiago dueño del sello alegre reclutaría a Johnny y lo invitaría a grabar su primer LP como solista titulado Pacheco y su charanga producción que logra vender más de 100.000 copias un récord para la época fueron 5 LPs grabados para el sello alegre y además su participación en alegre all stars una combinación espectacular de músicos al estilo de las sesiones en vivo del sello Panar de Cuba a fines de 1963 e inicios de 1964 Pacheco junto al abogado ítalo judío Jerry Masucci funda el sello Fania disquera que años más tarde sería la más importante de la música latina y trampolín oficial de lo que luego se llamaría salsa el primer LP tuvo el código 325 en alusión al cumpleaños de Johnny y se tituló cañonazo si detectan un sonido similar al de la sonora matancera no es coincidencia Pacheco era un fanático del estilo de la orquesta de Rogelio Martínez músicos como Bobby Valentín Larry Harlow Richie Ray Bobby Cruz Willy Colón Héctor Lavó Ismael Miranda Cheo Feliciano Pit el Conde Adalberto Santiago y tantos otros construyeron buena parte de su carrera en esta disquera y bajo la mirada atenta de Johnny Pacheco quien fungía como director musical especialmente cuando los reunía bajo el enorme y potente paraguas de Fania All Stars Algunos auguran que patria y vida este trabajo de estos jóvenes artistas cubanos gente de zona Joel Romero de Semer Bueno Michael Castillo y el Punti algunos auguran que este trabajo va a marcar un antes y un después en y de la revolución cubana vamos a verlo y luego ustedes se evaluarán si piensan lo mismo la primera a la primera exposición en las redes de ese trabajo patria y vida tuvo en instantes más de 100.000 vistas y no se ha detenido Metrópolis ha querido compartir con ustedes este canto de esperanza y de decisión de los jóvenes cubanos prepárense y eres tú mi canto de sirena porque con tu voz se van mis penas y este sentimiento ya es tan viejo tú me dueles tanto aunque estés lejos somos humanos aunque no pensemos iguales no nos tratemos ni dañemos como animales esta es mi forma de decírtelo llora mi pueblo y siento yo su voz tú 5-9 yo doble 2 60 años trancada al dominó vamos a ir platillo a los 500 de la Habana mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas que celebramos y la gente anda deprisa cambiando Che Guevara llama al tipo la divisa todo ha cambiado ya no es lo mismo entre tú y yo hay un abismo publicidad un paraíso un baradero mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron ya se acabó tú 5-9 yo doble 2 ya se acabó 60 años trancada al dominó mira ya se acabó tú 5-9 yo doble 2 ya se acabó 60 años trancada al dominó somos artistas somos sensibilidad la historia verdadera no la mal contada somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada a punta de pistolas y de palabras que aún son nada no más mentiras mi pueblo pide libertad no más doctrina ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida y empezar a construir lo que soñamos lo que destruyeron con sus manos que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente quien le dijo quien le dijo que tú me distan si mi cuba es de toda mi gente se acabó ya se venció tu tiempo se rompió en silencio ya se acabó ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo se acabó y no tenemos miedo se acabó el engaño ya se acabó y ya son 62 haciendo daño aquí vivimos con licentidumbre del pasado plantado 15 amigos puestos listos pa' morirnos pisamos la bandera todavía la represión del régimen antía Ana Meli Ramos firme con su poesía Omar Arrijos que hola dándonos aliento de vida rompieron nuestra puerta violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto seguimos en la misma la seguridad metiendo prisma esas cosas a mí como me indignan se acabó el enigma y esa tu revolución maligna soy el funk style y aquí tienen mi firma y ustedes están sobrando ya no les queda nada ya se van bajando el pueblo se cansó de estar aguantando un nuevo amanecer estamos esperando se acabó tu 5, 9, 2, 2 ya se acabó 60 años 30, 2, 1, 2 ya se acabó tu 5, 9, 2, 2 ya se acabó 60 años 30, 2, 1 bandera 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 60 años 30, 2, 1 60 años 60 años trancada dominó vamos a ir platillo a los 500 de la Habana mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas que celebramos y la gente anda deprisa cambiando a Che Guevara llama al tipo la divisa todo ha cambiado Muy buenas, amigos de Ready para Exportar. Siempre estamos buscando dónde están las oportunidades para que las empresas y los exportadores dominicanos puedan aprovechar las tendencias en los mercados internacionales. Y el COCO es una de esas cosas que nosotros pensamos que han estado en nuestro país de toda la vida, natural de nuestro clima, y que tal vez como país no hemos aprovechado todo su potencial. Tenemos en el día de hoy a Hugo Ramírez, del clúster de COCO, junto con un experto filipino, el señor Peña Mora, para que nos hablen un poco de ese potencial de mercado. Y entonces, ¿qué está haciendo el clúster? Se están haciendo para que aprovechemos. ¿Y dónde aquellas personas? Porque en el camino, Hugo me ha encontrado con personas que dicen, ah, pero yo tengo 100 tareas, 200 tareas. O sea, hay gente que podría tener ese potencial simplemente porque tiene una tarea, unas tierras que no utilizan. Muy buenas, Hugo Ramírez. Muy buenas tardes, Tayana. Y un honor para mí estar en tu programa y compartir con mi querida, amada profesora Carmen Invert unos minutos. Bueno, cuéntanos, ¿qué ustedes han visto? ¿Cuáles son esas tendencias de mercado? ¿Cómo, por ejemplo, en el caso del señor Peña Mora, habla de lo que ha hecho Filipina con ese mercado? ¿Y qué hemos visto como República Dominicana que tenemos que aprovechar? ¿Dónde están esas? Bueno, primero, hablemos de cuál es la problemática. ¿Por qué necesitamos un plan nacional de desarrollo para el coco? El tema es que las plantaciones de coco que tenemos en República Dominicana se iniciaron en la época de dos mil novecientos treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta. Y se hicieron grandes plantaciones en el país y en esa época éramos exportadores importantes del mundo en copra de coco. Sucede que cuando el mundo descubrió el aceite de soya, el valor del aceite de coco se fue al piso y la gente dejó de sembrar coco, dejó de desarrollar plantaciones de coco, no solamente en Dominicana, sino en todos los países del Caribe, por ejemplo, o del resto del mundo en general. Así que tenemos una crisis porque en Dominicana no hay coco. Estamos importando el año pasado cuarenta y seis millones de unidades de coco desde Guyana, por ejemplo, y estamos importando cantidades importantísimas de coco deshidratado de Indonesia y de Filipinas. Porque no hay coco en Dominicana, entonces el plan, el plan del clúster de coco es vamos a sembrar coco. Vamos a sembrar muchas, muchas matas de coco, millones de matas queremos sembrar en los próximos años. Porque la industria del coco el año pasado solamente exportó derivados de coco por aproximadamente cuarenta y cinco millones de dólares y no tenemos los insumos para que esa industria y todos esos empleos que generan esas industrias se mantengan en el tiempo. O sea, según el diagnóstico actual, no vamos a perder la industria de coco a menos que se desarrolle un programa nacional para la sustitución de las plantaciones viejas, que tienen más de 60 años, que se llaman técnicamente seniles, para poder tener fruta dominicana que procesar. Y lo que queremos hacer, como tú mencionas en la introducción, es no solamente vender el clásico aceite de coco o la piña colada que se vende muy bien en el mundo entero, sino desarrollar productos nuevos, innovadores, de altísimo valor agregado. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, azúcar de coco o vodka de coco o brandy de coco o harina de coco. Así que el plan es hacer un acuerdo con los amigos de Filipinas para que nos guíen, para que nos ayuden al desarrollo de una nueva industria, de una nueva visión, de un nuevo plan nacional donde el coco se convierta de aquí, digamos, a cinco a diez años, en uno de los principales productos base para la exportación de bienes de alto valor agregado, no vender coco fresco. O sea, no queremos vender coco para que nos devuelvan dulces empaquetados, sino queremos vender el dulce o la vodka o lo que sea. O sea, que los 108 productos diferentes que los filipinos producen, que hoy en República Dominicana no se fabrican, no se producen y obviamente no se exportan. Entonces, el plan es sembrar para producir bienes nuevos que hoy no existen, que hoy no exportamos y convertirnos en un breve plazo en un exportador líder mundial de productos derivados de coco. Y una de las cosas muy interesantes que yo he visto del clúster es precisamente ese problema que tú dices de tenemos unas plantaciones muy viejas, pero eso no quiere decir que no podamos usar esas matas de otra manera, como es el tema de usarlas como madera y como otro tipo de productos de esos que produce Filipinas, que tradicionalmente nosotros nos sentamos como a ver los problemas y no activamente a buscar soluciones. Y lo que ustedes están planteando precisamente es, si ese es el problema, vamos a buscar los productos nuevos, vamos a sembrar los nuevos, pero también vamos a resolver el problema que tenemos con esto. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, es brillante. La idea original es de dos amigos filipinos, hermanos de Luis Benamora. Se llama Don Ponce Batugal, Ponciano Batugal y Doña Divina Bahualan. Ellos vinieron al país en el año 2014, 2014, 15 y 16. Hicieron un diagnóstico de las plantaciones de coco dominicanas y nos dijeron, miren, ustedes tienen un potencial inmenso con la madera de esas plantas que hay que sustituirlas porque ya no producen coco. Vamos a cambiar la mata vieja por mata nueva y con las viejas podemos hacer madera de coco, que es un commodity, un bien que es escaso en el mercado mundial, muy escaso. Porque, por ejemplo, en Filipinas, la ley establece que a los 60 años la mata tiene que ser cortada por el propietario de la finca y sustituida por plantaciones nuevas. Entonces, en el mundo entero hay poca madera de coco. De hecho, en todo el Caribe, la única isla que tiene madera de coco es República Dominicana. Así que hemos, con el apoyo del señor Benamora, hemos diseñado un plan para utilizar las matas viejas, las palmas viejas de coco, convertirla en madera, venderla en el mercado mundial, exportarla, sobre todo a Francia, Alemania y Estados Unidos. Y con los beneficios de esa venta, replantar el área actualmente ocupada de coco en el país, que son 861.000 tareas, con nuevas variedades, con nuevos productos, con nuevos material genéticos, que pueden producir hasta 10 veces la cantidad de coco que hoy producen las matas que existen en República Dominicana. Entonces, con la venta de la madera de esa palma, vamos a financiar la resiembra de todas las 861.000 tareas que tenemos, más el desarrollo de nuevos productos que no existen hoy en Dominicana para exportar cuando tengamos coco, porque hoy no tenemos el coco para hacer vodka o para hacer harina o para hacer cualquier otro producto. esperamos que, con las nuevas plantaciones que vamos a hacer, tengamos suficiente fruta para poder competir en el mercado mundial con productos en calidad y cantidad que lo hagan rentable, que lo hagan posible en el mercado mundial. Bueno, pues, ojalá que sí, que esta iniciativa reciba todo el apoyo público-privado que merece, porque realmente hay que aprovechar las tendencias del mercado, hay que aprovecharla, y este es el momento donde se ha revalorado el valor nutritivo del coco, se pasó de ser un no para las dietas a ser un elemento integral de las dietas. Entonces, este es el momento para integrarse. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero Hugo, puede decir, la gente que tiene plantaciones y que nunca ha hecho nada con eso, ¿cómo puede entrar en contacto con el Cluster? ¿Cómo puede integrarse ahí? Bueno, el Cluster es una asociación de productores. Tenemos 16 asociaciones de cinco provincias, Samaná, María Trinidad Sánchez, Tomayor, Altagracia, Barahona y Puerto Plata. Y es una asociación abierta, democrática, participativa. Todo el que quiera participar en el Cluster solamente tiene que entrar a nuestra página web, que se llama cocord.org, cocord.org. Pueden entrar a nuestra página, llenar una ficha inmediatamente, automáticamente y sin discriminación alguna. Ya son parte de nuestro Cluster. Y se integran a todo este paquete que estamos diseñando. Y vamos a proveer asistencia técnica, vamos a proveer asistencia financiera, vamos a proveer recursos humanos para que cualquier persona que tenga cualquier cantidad, por más pequeña que sea, de tareas, pueda beneficiarse de lo que estamos organizando para el Plan Nacional del COCO, que esperamos que a finales de este año sea una realidad. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero Hugo, muchísimas gracias. Yo espero que todos los que nos estén escuchando, apostemos por el... Pero con coco, ¿verdad? Pero con coco. Gracias a ti y gracias al señor Penamora. Gracias. Muchas gracias. Por estar en el país. Por ese apoyo a nuestro país. Thank you so much for that contribution to our country. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos la próxima semana en Red para Exportar y en Metro. Y un beso a mi profesora, Doña Carmencita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!